Tiempo atrás existió, esclavitud sufrió, mi cajón peruano, libertad retumbó, contagiante ritmo, magistral percusión, de madera hecho, su majestad, el cajón, vamos, así lo llamó, un genial escritor, decimista criollo, don Nicomedes señor, Acai troloyó, un guitarrista español, al cajón y su magia, a su tierra llevó, a Paco de Lucía, las gracias, él lo consagró, todo el mundo lo admira, cuanta fama le dio, Rafael Santa Cruz, que gran promotor, Mil estocan y gozan, vibran de emoción, Marea del Carmen Dongo, luchó y logró, distinguir al cajón, Perúano es su origen, en mi patria nació, el que siempre acompaña, al tondeo y la andó, al baile emblema, nuestra marinera, al festejo, al vals, a la zamacueca, Eres arte y vida, lucha y tradición, Eres nuestro orgullo, Ese es mi cajón, Palmas parece cajón peruano, Peruano es su origen, en mi patria nació, el que siempre acompaña, al tondeo y la andó, al baile emblema, nuestra marinera, al festejo, al vals, a la zamacueca, Eres arte y vida, lucha y tradición, Eres nuestro orgullo, Ese, Ese, Ese es mi cajón. Muchas gracias, fuertes aplausos, Juan Carlos Fuentes.